Jueves de la segunda semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 31 al 36 El que viene de lo alto está por encima de todos Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra Y habla de las cosas de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos Da testimonio de lo que ha visto y oído Pero nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios Porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu El Padre ama a su Hijo Y a todos los ha puesto en sus manos El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida Las palabras con las que concluye el diálogo de Jesús con Nicodemo Son el resumen de todo el Evangelio de Juan Primero dice que Jesús ha venido del cielo Es el enviado de Dios Nos trae sus palabras que son la verdadera sabiduría Y las que dan sentido a la vida Son la mejor prueba del amor que Dios tiene a su Hijo y a nosotros En segundo lugar El que acepta a Jesús y su palabra Es el que acierta Tendrá la vida eterna Que Dios le ha ofrecido a través de su Hijo El que no le quiera aceptar Él mismo se excluye de la vida Nosotros seguramente hemos hecho hace tiempo la opción En nuestra vida de aceptar a Jesús como el enviado de Dios Hemos considerado que es Él quien da sentido pleno a nuestra existencia Y nos esforzamos por seguir su estilo de vida Estamos guiándonos no con los criterios de este mundo Sino los del cielo Como decía Jesús a Nicodemo Esto supone que nos esforzamos día tras día E irán asimilando vitalmente las categorías evangélicas Para no dejarnos llevar de las categorías humanas Que se respiran en este mundo Que son de la tierra y a veces opuestas a las de arriba Pedro nos ha dicho que Jesús es el Jefe y Salvador Y que en Él encontramos el perdón de los pecados El evangelista nos ha repetido Que el que cree y sigue a este Jesús Posee la vida eterna Esto nos llena de alegría Y a la vez de compromiso Es interesante el binomio que utiliza San Juan en este pasaje Fijémonos que dice El que cree en el Hijo tiene vida eterna El que es rebelde al Hijo no verá la vida De manera que no basta creer Sino que es necesario obedecer Hay algunas personas que dicen Yo creo en Dios Incluso yo creo en Jesucristo Pero no van a misa O algunos otros dicen Yo soy un cristiano Pero en lo que se refiere a los negocios Sigo la ley del más fuerte Este abismo que se va creando entre fe y vida Entre creer y obedecer Es el que hace que la resurrección de Cristo No se manifieste con fuerza en muchas comunidades Es esencial el creer Pero esto es fundamentalmente en don de Dios Sin embargo, obedecer es una respuesta libre De nuestra voluntad A la fe en el resucitado Jesús nos probó que es Dios resucitando Probémosle que realmente creemos en su resurrección Y en el mismo Llevando una vida conforme al Evangelio Si tenemos la posibilidad de la opción En una Eucaristía diaria Ella nos da la mejor ocasión De acudir a la escuela de Jesús De escuchar su palabra Y de dejarnos iluminar continuamente Por los criterios de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones